Unos pequeños gránulos blancos en trozos de carne de vacuno envasada fue lo que llamó la atención de unos consumidores luego de comprarla en un supermercado de Viña del Mar. La Siremi de Salud fiscalizó los lotes e identificó la presencia de parásitos, emitiendo una alerta de inocuidad de alimentos. En total, dos lotes de carne y vinerva de origen brasileño fueron retirados del mercado y se recomendó no consumir estos productos en caso de haberlos adquirido. Todavía no tenemos los análisis específicos, se están haciendo todos los estudios dado que esto produce una preocupación, obviamente la autoridad sanitaria está haciendo toda la evaluación. Serán esos resultados los que determinarán qué parásito presenta el producto, información clave para conocer si se trata de algo transmisible, cuál es su peligrosidad o qué medidas se deben tomar para controlarlo, conclusiones que tardarán debido al paro de funcionarios públicos. Si se bota la basura, uno puede esperar que animales silvestres como ratas, ratones o mascotas puedan consumirlo y diseminar algo que pudiera ser nocivo para la salud humana. En el caso de la población, estos parásitos se podrían traducir en un daño hepático y se presume que los bovinos lo adquirieron antes de ser faenados. Para eliminar la contaminación, la carne debe ser incinerada. La gente que pueda comer esa carne no es que va a llegar a su casa, se va a comer la carne y le va a hacer mal, se va a sentir mal, no, no se va a sentir nada porque el cuadro demora mucho tiempo. A través de un comunicado, la empresa Minerva Foods señaló que los hallazgos encontrados responden a inflamaciones que en ocasiones resultan del proceso normal de vacunación del ganado y que la situación se trató de un hecho aislado que no afecta la seguridad del producto. También sostuvo que los cortes fueron inspeccionados por el Ministerio de Agricultura en Brasil, donde se determinó el cumplimiento de las exigencias sanitarias para su exportación. Carolina Vélez, CNN Chile. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.